Caramba, caramba, se viene el lunes, caramba El domingo lo termino, bailando sobre la mesa Pensando que viene el lunes ya me duele la cabeza Caramba, caramba, se viene el lunes, caramba Se viene el lunes, caramba, se viene el lunes, caramba Se viene el lunes, caramba Se viene el lunes, caramba, se viene el lunes, caramba, caramba Se viene el lunes, caramba, se viene el lunes Si yo fuera presidente, el lunes secretaría Un feriado obligatorio y que siga la alegría Caramba, caramba, se viene el lunes, caramba Se viene el lunes, caramba, caramba Se viene el lunes, caramba, se viene el lunes El lunes es dinamita, mi cabeza va a callar El reloj personal, tengo que ir trabajando Le duele la cabecita, le duele la cabecita Le duele la cabecita, le duele la cabecita Mira que buenos vivir, mira que buenos amar Mira que buenos reír, mira que buenos tosas Le duele la cabecita, le duele la cabecita Le duele la cabecita, le duele la cabecita Mira que buenos vivir, mira que buenos amar Mira que buenos reír, mira que buenos tosas A Cari le hace, a Pau le hace, a Estela le hace, a Cari le hace. A Cari le hace, a Pau le hace, a Estela le hace, a Estela le hace. A Cari le hace, a Pau le hace, a Estela le hace, a Cari le hace. A Cari le hace, a Estela le hace, a Estela le hace, a Estela le hace. A Cari le hace, a Estela le hace, a Estela le hace, a Estela le hace.